hola aquí san juan al aparato ya estamos en barcelona y hoy toca anunciaros que la gorra de machete y la gorra de actitud ya están en www.valentisanjuan.com y yo me voy a correr coño ya venga ya que si no se entrena la cosa no va a funcionar ya que vienen 10 Ironman seguidos y qué pedazo de artón de correr el que me voy a pegar en los de ironman sabes maratón diaria 42 kilómetros diarios durante 10 días después de 180 de bici y de 3,8 nadando y ya me he quedado sin ganas de celebración hombre el entreno de hoy haciendo unas cuantas cuestas aquí en montjuvic 12 kilómetros con subidita donde le duro indiqueto y ahora vamos para casa a ver qué dice el gallo estropeado a ver si vamos más atentos a la carretera venga va, tu gasto en contra bronca eh venga adiós madre mía estamos muy locos estamos muy malamente de la cabeza no no y y Haces ahora sí coño aquí Lo que haces tío Ven para aquí 12 y media de la noche y he dicho joder ya que me faltaba entreno en costa rica pues he venido doble entre los primero a correr y luego en bici He aprendido a abrazar eh ¿Ah sí? ¿Cómo abrazas ahora? Ahora a Galovarri Tiene todo esto más Ahí va más así Una semana afuera tío sigues con la taleguilla ahí puesta tío Estoy pierdo la forma tío Me he relajado y antes de atrás que no había entrenado porque tenía mogollón de movidas Pero ahora con el niño me estoy poniendo ya Fino eh Y estoy haciendo sentenacos y me veo tío mira Mira esto Mira a mí dime la verdad Esto es que aquí te ha picado algo tío Mira 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 Me quita el casco algo le ha pasado Como si le hubiese picado un bicho Qué cosa más rara lo que le pasa ahí al líder Ah no ah bueno pues ya sabemos donde va el líder Y hay dos dedos aquí ¿No lo veis? Osea caben dos dedos aquí En el... Pero si nota con la cámara o no mira Si bueno ahora como es... ¿Eh? La puta ¿Pero se nota o no? Hostia Ivón pero... Vamos... Pero tú no estás bien eh Estoy fino tío Escrotazo tío Mira yo sabes que echaba de menos estos yogures Rascando eh Y con la cucharilla ya Y entonces esto lo... Somos ardillas tío Aquí ya estamos los dos Los... Ordenador y... Te... Te va a salir callo en el dedo este De... De pillar la cucharilla y rascarlo ¿Sabes? A ver... Vamos a encender la luz Para tener un poquito de luz por aquí Eh tío Te estoy sacando aquí unos planos chavos Que te juro que te vas a ver hasta... No sé si guapo Pero interesante Por favor Luego me... Me vas a... Guapo es obligado eh Uff Mira antes me estaba preguntando el tío Ah bueno... Me has dicho que a ver si Barry aprendía a bailar la bici como tú ¿no? Hombre como nosotros O sea... Quiere decirte la última vez que Barry... Eso que era charleston o que era eso He aprendido el tema este de... Bailar la bici Ah coño... A ver... A ver cómo la bailas... ¿No va así? Barry... Barry... Es para aquí que... Como era bailar... Pero... Hostia que mal lo he hecho ¿no? Lo tienes que hacer haciendo criadas Ah hostia ¿Qué estaba haciendo yo? Lo estamos haciendo así... Ah... Porque... Estaba velando el... Vale... Espera... Espera... Al revés... Claro... Hacía una cambiada porque si no... ¿Cómo va? No... Espera que lo hago bien... O sea... Estoy viendo... Que nos echan de la Kay Pepe... ¿Qué era eso? Lo de Barry... ¿Qué dices eso? No... No te... No cuadraba ¿no? ¿O qué? O sea... Fue como anacrónico un poco ¿no? Un poco... Estilo Barry ¿no? Yo tío... Tengo un problema... Vengo de Costa Rica... He dormido en la noche... Ayer era de día... Ahora he llegado aquí de noche otra vez... Entreno dos veces... Yo tengo jet lag... Yo ahora saldría a entrenar por tercera media... Ah por el tercer entreno... El jet lag es un invento de los ricos... Es una excusa barata... Yo esto he tenido discusiones largas largas... Y esto el jet lag... Yo he viajado mucho... Y tú lo sabes... Y es un invento... Se duerme cuando tienes sueño... Y se descansa cuando no... Porque yo lo que digo es... Si tú... En vez de venir de Costa Rica a España... Te subes a un avión... Y haces... Barcelona-Granada... 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 21 horas... También bajas reventado... Que no sabes ni dónde estás... Y el jet lag... ¿Qué es? Es el mareo que tienes que estar en el puto avión... Pero da igual de dónde te muevas... O sea que no es el cambio horario ni nada... Es que las horas... Y yo nos estamos acostando a las 5 de la mañana cada puto día... Eso es verdad... Que jet lag y que mierdas... Igual el jet lag lo tenía de antes... O sea igual Costa Rica me ha curado el jet lag... Y el jet lag lo tenía de antes... Nosotros lo que tenemos es... Mucha tontería... No... Barcelona-Granada... 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 Entonces esto se llama pues tener sueño o no... Esto se llama... Luquerazo... ¿Comer o dormir? No claro... Es que Luquer vendría de Costa Rica... 20 horas de avión... Entre el autobús, el taxi, el aeropuerto tal... Y le diría... Luquer... ¿Comer o dormir? Y diría... Comer... Pues... Comer... No... V chemo... Ya. 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 No, ya. ¡Ya. No, ya, ya! No, ya. A ver, saca, saca esto Saca el helado de plano Acabamos de tener una idea Que no se puede decir Pero que en un día máximo habrá que decirla Voy a ser un aliado gorda Estoy muy apaleado, tío, estaba tranquilo yo, gallo ¿Digo algo o no? ¿Hago el spoiler o no? Es tu canal al final, a mí... Le he dicho, a ver, no sé Yo, pasado mañana Pero esto, esto, esto una vez más Demuestra que el gel lag es un puto invento Porque mira el tío que lúcido está Ah, claro, pues me doy allí Resulta que yo dentro de un día y medio Me voy a la Pilgrim Race Que como sabéis es desde Madrid Hasta Santiago de Compostela Yo le tengo un especial cariño al camino Porque lo hice en su momento, por motivos tal no sé qué Miguelón es el director de la carrera Y de repente le digo, tío, que yo voy a la Pilgrim Como, coño, para devolverle el favor a Miguel Porque me gusta volver para allí A reencontrarme y tal Y cuando estábamos diciendo esto digo Oye, Zugasti Y si te vienes conmigo Y digo, y coño Y que la empresa cubra los gastos, ¿no? Te he dicho que no Bueno, primero me he dicho que no Te he dicho que estás zumbado Y luego le he dicho Hombre, qué tal, que no sé qué Y me has dicho Mañana te confirmo Pero podría ser que sí Oye, tío Likeen al video Si queréis que las ocho etapas de la Pilgrim Race Nos las hagamos con Zugastán Como lo ves de etapas y tal Eres un diante de de larguete, hostia Pero ocho etapas te vendrían de coña pa afinar, tío ¿No? Un entreno por finudo No, no, contigo afinaría la hostia, ¿sabes? Familia Ya lo sabéis Likeen al video Oyo, la verdad es que O sea, por las que diga Que no hay jetlack y que no hay tal Yo llevo un jetlackazo Que no sé ni cómo me llamo Así que ya Una y pico de la mañana Me voy a dormir Ahora edito el daily un poco Más o menos Hasta las dos y poco Y mañana más Mañana Mañana Siete reuniones Tienes, retrasadas No, sí Sí, ya una agenda guapa, ¿sabes? Mañana tenemos Antes de ir a la Pilgrim Reuniones con todo Dios Además reuniones muy guapas De proyectos muy chulos Con gente muy potente O sea, te he contado antes Con quien nos veía Sí, sí, por eso, por eso Así que, familias A currar A darle duro Machetazo Y las cosas Acaban saliendo Y tú has te apaleado Bueno, en principio Así acababa el vídeo Se me alarga un poco más Son ahora mismo Las tres y seis de la mañana Y ojo, cuidado Tú has te apaleado Dice Y míralo Se ha muerto el tío Bueno, familia Mañana más Y mejor Yí ha ha ¡Buenas! 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 Gracias.